Buenas noches, soy Hache, ya está aquí la nueva invasión, Lima Norte presente ¡Buenas noches! ¡Vamos a la invasión! ¡El Guarapo! ¡Lima Norte presente! ¡Lima Norte presente! Muchas gracias a la gente del Centro Cultural que me ha hecho posible esto Este es un espacio que apuesta por la cultura y porque lo que pasa en las aulas, dialogue con lo que pasa fuera de ellas, con la realidad nacional Nosotros somos parte de esa realidad, somos una banda de la movida, de música independiente De acá, de Lima, somos la nueva invasión, estamos reencontra, contentos con tener aliados importantes en espacios como este Lima Norte, esta zona de la ciudad, es importantísima por lo que representa, por todas las historias de lucha, de coraje, de resistencia y de transformación que hay acá Felicitaciones para todos ustedes, todos nosotros, a ustedes Y por favor, estudien Ya sabes Bueno, esta canción fue nuestro grito de guerra durante los primeros años Y esto dice así, ¡Cumbia! Un yo no sé para qué trabaja el obrero Si todo su sueldo se le va a aportar los recibos Yo no sé para qué trabaja el obrero Solo se toma el rico una vez al mes Y luego vive el lobo, hijo del patrón Y se gastan en ropa lo que ganen en un mes de feo Yo no sé para qué estudian los muchachos Si lo va a acabar porque tiene que ponerse a chapear Yo no sé para qué estudian los muchachos Si hacen estudios afuera al final siempre van a contratar Y luego vienen los hijos de su kimono Y a los United States se van a estudiar Con tu platina de todos Oye Yo no sé para qué estamos tocando Si nuestro disco va a piratearlo Yo no sé para qué estamos tocando Si para ser sinceros en la radio no nos quieren pasar Y luego vienen los ratos de la calle Y por las cosas se van a cobrar Y volvemos para abajo Las veces hay que volver para abajo Con tu humildad siempre dispuestos A empezar de cero No importa lo que diga tu cartón mañana Recuerda que antes Que nada eres un ser humano Y te mereces respeto Y mereces tratar con respeto A todos los demás Siempre construyendo De abajo para arriba Porque es la única manera La única manera De construir de verdad Con mucho cariño para ustedes Muchachos valientes Siempre sientas orgulloso De no haber nacido en turno de oro Y de venir de abajo Para arriba Al igual que esta Su banda amiga La nueva habitación Y dice así El Corito Haciendo la esperanza en el Nuevo Perú Haciendo la esperanza en el Nuevo Perú Haciendo la esperanza en el Nuevo Perú ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 Con la mota ya la gente la sepiente Y al corazón de los hombres los hace fuerte Yo soy tu sangre, yo soy tu fuerza, yo soy tu tiempo, yo soy tu voz Yo soy tu sangre, yo soy tu fuerza, yo soy tu tiempo, yo soy tu voz ¡No se vaya! Escucha mi cuerpo mirar su tenor en el lado Escucha el frío de mi sangre como Saúl Ser quien te dio Ser quien te dio Ser quien te dio Con Berta Flaco Directo Mestre del Cañao Teatro de los Oclavos Gracias Papi Desde Moncato Perú José Vargas Canaza Las Palmas Llegó a la gente de Los Olivos de María Chupo de Villar Salvador El sacorito El poema de José María Breda Al inmenso pueblo de los señores hemos llegado y lo estamos removiendo Luz 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 Uwe, uwe, uwe Uwe, uwe, uwe Uwe, uwe, uwe Muchas gracias a todos los que han hecho posible esta fecha Somos la televisión ¡Oscuro corazón!